El edificio de usos múltiples de Sabinillas acogió ayer el inicio del taller de Salsa Cubana, tal y como se ha recordado desde la delegación de la mujer, cuya responsable es Paqui López. Las personas interesadas en acudir pueden hacerlo todos los lunes en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche. Las profesoras Nadie y June son las encargadas de enseñar el nivel inicial, intermedio y avanzado. El precio de las mismas es de 20 euros mensuales y para cualquier información pueden llamar al teléfono 603-614945.